Bueno, primera victoria en el TCR, Matías, ¿qué sensaciones te deja? Muy lindas sensaciones porque es una categoría nueva para mí, en la cual aposté este año también, una categoría sudamericana, que siempre es lindo compartir pistas con pilotos de diferentes nacionalidades, en este caso, bueno, gobierno argentino, brasilero, uruguayos, es una categoría que va rotando mucho las pistas, corremos en todos lados, así que una satisfacción grande, Leo, de poder concretarla, porque veníamos ahí, pero bueno, por alguna cosita no podíamos redondear el resultado, así que recontento. ¿Te la hicieron difíciles los Onda? Sí, estaban rápidos los dos, por momentos Cravero al principio, y después del safety car, Cacela, venía rápido, venían presionando los dos, así que sí, no fue una carrera para relajarse, sino para estar atento también en dos o tres veces que ellos estuvieron bien cerca, de no darle ninguna posibilidad que se tiren en la frenada. ¿Administraste la diferencia en algún momento de la carrera o siempre tuviste que ir a fondo por la amenaza? Solo las últimas dos vueltas, que faltando dos vueltas, no sé si Cacela comete un error porque le hice mucha diferencia en una vuelta en el sector 1, bastante, y esas últimas dos vueltitas cuide un poquito el neumático, el TCR, bueno, es un neumático blando, el freno también hay veces que está crítico, así que esas dos últimas vueltas pude cuidar un poco más el auto y me vino bien. ¿Cuánta importancia tiene la carrera que se viene? ¿No sumaron fuerte los de la punta del campeonato en esta primera carrera? Mucha importancia, sabemos, Leo, que estamos re lejos en el campeonato, pero mientras haya chance hay que ir para adelante, así que va a ser para nosotros una carrera crucial, porque después ya entramos en las últimas tres, pero bueno, obvio que si tiene un rendimiento así, te ilusioná en sumar muchos puntos para lo que viene también.